Y contemplar las obligaciones de todos nosotros, los que estamos aquí, los que evitamos este mundo y estamos también en este recinto. Cada año, en esta fecha, el Museo de Humano y Tolerancia brinda homenaje a las víctimas de la persecución nazi y crea conciencia sobre la historia del Holocausto, sus causas, su impacto en muchas partes del mundo y sus consecuencias para nuestras sociedades actuales. Ocho décadas después del genocidio, 79 años se cumplió de la liberación por parte del Ejército Rojo, del campo de concentración nazi. Todos los aquí presentes continuamos compartiendo la responsabilidad colectiva de agotar el trauma residual, mantener políticas efectivas de acuerdo, cuidar los sitios históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. Este evento también reafirma la declaración universal de los derechos humanos, en que proclama que toda persona tiene todos los derechos y libertades denunciados en línea, sin arrecer distinción alguna por motivos de raza, religión o de ninguna otra índole. Buenos días a todos y a todas del Museo de Humano y Tolerancia y Instrumentos de la Esperanza y les dar la más felicitad de esta ceremonia. Me voy a permitir presentar brevemente a las autoridades que esta mañana nos acompañan. Gilly Cohen, vicepresidenta y cofundada de la Mosa Nombre de Tolerancia, el excelentísimo señor Wolfgang Dole, embajador extraordinario de la República Federal de Alemania en México, la excelentísima señora Aina Kransteiger, embajadora designada del Estado de Israel en México, y también tenemos invitados especiales como el subsecretario para asuntos multilaterales de la Secretaría de Recursiones Exteriores, el señor Joel Hernández. Estamos esperando a un orador más que les presentara en su momento. Bienvenidos todas y todas y otras identidades aún a nombradas. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, Gilly Cohen, vicepresidenta del Museo de Humano y Tolerancia, nos dará la bienvenida y nos dirigirá un mensaje. Adelante. Bienvenidos todos. ¿Se oye bien? Y bueno, también yo quisiera dar la bienvenida en especial. Nos honra mucho que esté aquí con nosotros el embajador de Alemania, Wolfgang Gottdahl, la embajadora de Israel, Ignat Kratz, Kratz, Joel Hernández García, como bien menciona, un invitado especial, el subsecretario por asuntos multilaterales de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Elías Achal, presidenta del Comité Central, la doctora Vivian Piskin y la licenciada Vivian Feldman, a quienes les agradecemos enormemente, enormemente, que nos hayan hecho esta responsabilidad compartida por los instrumentos de la esperanza que tienen un simbolismo enorme, porque van a ser tocados también por Álvaro y Boris Castellanos, nietos del coronel José Arturo Castellanos, quien salvó 13 mil vidas durante el holocausto y nos van a acompañar aquí hoy. Y para mí es muy significativo que ellos toquen con estos instrumentos de la esperanza, porque como bien dicen, los justos dan esperanza. Y sobrevivientes del holocausto aquí presentes, es un honor tenerlos aquí. Pues bueno, es un honor para mí presidir este día tan significativo. Tristemente, a 79 años de la liberación de Auschwitz, aún hay muchas lecciones por aprender. El Museo Memoria y Tolerancia está comprometido con la educación en valores y la memoria histórica para crear una cultura de paz. Durante la creación del museo, les comparto, me involucré profundamente en la tarea de investigación y contenido. Durante años visité, leí libros, visité dos veces Auschwitz, estudié testimonios, documentales y todo lo que pudiera caer en mis manos. Recuerdo como si fuera el sentimiento de profunda desesperanza que me invadió durante esos dos años. Sin embargo, dentro de toda esta oscuridad, encontré un rayo de luz que me devolvía la fe en la humanidad y me motivaba a seguir luchando para crear este espacio. Las historias de los justos entre las naciones, entre ellas la del coronel José Arturo Castellanos. En un mundo de debate moral generalizado, hubo una pequeña minoría que supo desplegar un extraordinario coraje para mantener los valores humanos en pie. Los justos demostraron género, coraje, humanidad y un alto grado de conciencia. Esto era, a menudo, un gesto humano e instintivo, un impulso irreflexivo, seguido, después, por una elección moral. La mayoría de los salvadores eran personas corrientes. Algunas actuaban por convicción política, ideológica o religiosa. Otros no eran idealistas, sino personas con valores humanos arraigados. En muchos casos, nunca planearon convertirse en salvadores y no estaban en absoluto preparados para el momento en el que debieron tomar una decisión de tan largo alcance. Eran seres humanos comunes, como nosotros. Y es precisamente su humanidad la que nos conmueve y la que debería de servir de ejemplo e inspiración. Porque ellos no solamente daban ayuda al prójimo y al perseguido, sino que también desafiaban el mal y la injusticia. Prácticamente, seis millones de judíos y cinco millones de otras víctimas que pudieron ser salvadas fueron asesinadas por la maldad absoluta. Años después del holocausto, el mundo desvió la mirada ante la barbarie. Por lo visto, la humanidad vio en los sobrevivientes a todas las víctimas de sus acciones.